Los omega-3 son un tipo de grasas, son grasas poliinsaturadas y son esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo y necesitamos incorporarlas a través de la alimentación. Además, las grasas poliinsaturadas son beneficiosas para nosotros. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar que debemos consumir poca grasa. Sin embargo, hay distintos tipos. No debemos confundir la grasa poliinsaturada con la saturada. La saturada no es buena para nosotros y se encuentra en alimentos como los embutidos, los lácteos enteros. Este tipo de grasa no es beneficiosa. Sin embargo, la que encontramos en productos como en el pescado, que son los omega-3, sí será beneficiosa para nosotros. El salmón, los boquerones, todos aquellos pescados que contienen más cantidad de grasa, es buena para nosotros. Por lo tanto, consumir pescados azules será saludable para nosotros. Pero existe una cosa que debemos saber. En la grasa de los animales se acumulan todos los tóxicos ambientales. Por desgracia, hoy en día el mar está muy contaminado y el pescado azul tiene muchos contaminantes, sobre todo metales pesados. Existen algunos pescados, como el emperador, por ejemplo, que contiene mucho omega-3, pero sin embargo contiene mucho mercurio. Por eso no debemos abusar de este tipo de pescados. Los pescados más grandes son los que más contaminantes tienen. Por ello, siempre será mejor consumir pescados pequeñitos, por ejemplo, los boquerones, las anchoas, las sardinillas... Todos ellos son muy ricos en omega-3 y están menos contaminados. ¿Pero sabéis qué propiedades saludables tienen los omega-3? Por un lado, son antiinflamatorios. Esto quiere decir que ayudan a regular la inflamación y a mejorar nuestro sistema inmunológico. Además, son cardioprotectores porque nos ayudan a reducir el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, que es el llamado colesterol malo. Y ayudan a aumentar el HDL, que es el colesterol llamado colesterol bueno. Además de esto, son buenos para nuestra memoria. Nuestro cerebro contiene mucha grasa y sobre todo mucho omega-3. Por eso será bueno tomar omega-3 para nuestro cerebro. Por lo tanto, el pescado azul es una de las principales fuentes de omega-3 que tenemos en nuestra alimentación. Hoy en día, también este omega-3 se incorpora en multitud de alimentos. Y también será interesante consumir estos alimentos porque el omega-3 es muy beneficioso para nosotros. De todos modos, no debemos olvidar consumir pescado frecuentemente. Más o menos se recomienda entre 3 o 4 piezas de pescado azul a la semana. Más o menos se recomienda entre 3 o 4 piezas de pescado azul a la semana.